... Último tramo ya de Entre Leñas en Instantes, entrevistamos a la Presidenta del Frente Amplio, a la Senadora Mónica Zavier. Pero antes, Daniel Rodríguez nos decía, bueno, semana crucial a propósito de la aprobación de la rendición de cuentas. Daniel, si te parece, dejamos a un lado, ya sabemos 69 millones va a tener de gasto extra la rendición. ¿Qué va a pasar concretamente con la ANEP? ¿No va a haber dinero extra? No, queda claro que el acuerdo entre el Gobierno y la bancada se mantiene en 3% de incremento para la ANEP, de forma de adelantar el ajuste previsto para 2015. Esto representa 950 millones de pesos. Aquí hubo un poco de las polémicas en lo que refiere al tratamiento en la comisión, ¿verdad? Tiene que ver con que el Partido Nacional planteó un recorte de gastos para que se otorgue lo que pidió la ANEP, que era 6%. Y esto consistía básicamente en resignar recursos y partidas no ejecutadas de los ejercicios anteriores, según fundamentaron los blancos, y en la reducción de gastos de funcionamiento para llegar a un 5%. Había diferencia entre los partidos acá, ¿no? Sí, bueno, el fundamento, que esto se va a ver en sala cuando se esté votando. Bueno, los blancos critican a Lorenzo por haber vetado esta idea cuando dicen que con una fórmula similar se consiguió el dinero que la universidad pedía y que, recordemos, no estaba en el proyecto original. Había un compromiso político de que había que obtener los recursos y que la universidad tuviera un incremento. Bueno, ¿qué hizo el oficialismo en su contestación, en la respuesta? Bueno, lo que se dice es que la propuesta se rechazó porque le sacaba recursos a ACE y a Linau, que son rubros prioritarios en esta rendición de cuentas. Que se recortaba publicidad al Ministerio de Turismo y esto iba en contra, justamente, de un fuerte que tiene la Secretaría, que es hacer campaña en el exterior para captar visitas. Y, además, también se recortaban recursos para la política exterior comercial, por ejemplo, pasajes, viáticos, y eso va contra lo que solo se interesa del país según fundamenta el Frente Amplio. Además de que la propuesta de los blancos implicaba hacer cambios en la reestructura de la administración pública y eso seguía demorando cambios en la mejora de la gestión. Por eso se dice que esta propuesta para aumentar recursos no servía. Sí, hay, sin embargo, recursos para la Universidad de la República, eso quedó claro. Exactamente, el compromiso estaba previamente a la rendición de que había que obtener justamente el rubro para llegar al 3% que pedía la Universidad. Pedía más, pero bueno, fue lo que se acordó para incremento salarial. ¿Qué se hizo? Bueno, se quitaron recursos del funcionamiento interno de los ministerios y de presidencia, un 5,8% en el global, para llegar a los 150 millones de pesos, perdón, 216 millones de pesos para la Universidad. Lo que se dice es que no se quitan, por ejemplo, transferencias del Mides, transferencias sociales. Ahí eso no se toca. Y además, lo que la rendición sí aseguraba desde el inicio son 150 millones, ahora sí esa cifra es la que vale para la UTEC, para que comience a funcionar. Bien, hubo sí otras disposiciones, por cierto, polémicas, que se terminaron retirando el proyecto. Vamos a precisarlas, ¿te parece? Sí, por ejemplo, un debate interno en el oficialismo tenía que ver con AFE, ¿verdad? Había un artículo donde se daba la posibilidad de que el transporte de pasajeros pasara a ser operado por la empresa creada, por AFE y la Corporación para el Desarrollo, que se va a encargar de todo el tema de cargas. Bueno, AFE no estaba de acuerdo con esto, además inclusive hubo polémica por la forma que apareció ese artículo en la rendición, porque no estaba debidamente discutido en la interna, según se dijo de parte de AFE. Bueno, finalmente eso se saca, el servicio de pasajeros va a seguir en la órbita de AFE, y la nueva operadora de cargas, que tiene todavía que trabajar para comenzar a funcionar, sobre todo en materia de financiamiento, y pasar todos los activos a esta nueva empresa, bueno, quedará como estaba previsto inicialmente en este plan de que se encargue de la carga, ¿verdad? Bien. Y el otro tema, perdón, Alfredo, que también había un poquito de diferencias, tiene que ver con un artículo sobre defensa. Si bonificar prefectura con otra unidad, justamente, de la Armada, bueno, finalmente esto se va a hacer, pero en una ley aparte, un proyecto que va a remitir el Ejecutivo, o sea que ese tema también se salva, porque por ahí queda alguna duda si correspondía o no hacerlo ahora en la rendición. Bien, brevemente, en el final, ¿hay alguna disposición, obviamente, más allá de la que consignamos, que la oposición rechaza? Sí, en general la oposición dice que el Frente Amplio usa las rendiciones de cuentas o el presupuesto para incluir cuestiones en articulado que no son eminentemente presupuestales, y se incluyen otros temas que necesitan otro tipo de discusión. Después, yendo a lo particular, bueno, se critica que haya, a nivel del acceso a información pública, que hay una ley ya vigente desde 2008, más potestades a las empresas públicas para no informar o calificar de reservada algún tipo de información. Bueno, esto seguramente va a tener un cambio y se va a conocer esta semana cuando se hable justamente de la rendición de cuentas, porque se va a dar algún plazo para que las empresas públicas fundamenten por qué se puede pasar a reserva alguna información. Según nos explicaban desde el Frente Amplio, no va a ser como está el artículo original de la rendición de cuentas. Otro tema que también critica la oposición, que se traslada a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura a Presidencia de la República, también que se habilite las salidas transitorias en el Instituto de Rehabilitación, las permita por estudio de trabajo a los reclusos sin autorización judicial. Esto también fue una polémica pública con los jueces, porque según ellos, esto puede dar pie a casos de corrupción en la medida que no está el juez de la causa siendo el que autorice una salida transitoria. Y también lo último, otra crítica que hace la oposición es que no se ha dado dinero a organismos de contralor, y en particular al caso del Poder Judicial, que ha pedido rubros para centros de mediación en todo el país y para cursos de derechos humanos para los jueces. Según la oposición, esto está violando lo que es el fallo de la Corte Interamericana sobre el caso Hellman, que entre sus tantas cosas decía que había que trabajar sobre la capacitación en derechos humanos hacia los jueces. Algo que resulta un poco irónico, porque también el fallo decía que no había que interponer recursos jurídicos de la legación interna para jugar casos, y bueno, sabemos que hay una polémica porque para la Corte Suprema de Justicia algunos casos se han prescripto. Bueno, pero de todas maneras, más allá de estas oposiciones y posicionamiento de la oposición política, queda claro que esta semana, como les contamos en el bloque anterior, esta rendición termina siendo aprobada. Vamos a hablar de Frente Amplio, ahora también, pero específicamente sobre lo que aconteció la semana pasada y cómo se movilizó toda la interna de la coalición de izquierda a propósito del finalmente sí, para muchos era evidente que iba a ser así, de Tabaré Vázquez. Bueno, sobre los caminos que empiezan ahora, vamos a conversarlo con la titular, justamente de la coalición de izquierda, con la senadora doctora Mónica Saber, que nos acompaña. Senadora, buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre. Doctora, ¿programa a la medida del Frente Amplio o programa a la medida de Tabaré Vázquez? Siempre a la medida del Frente Amplio y siempre previo a la candidatura. En una instancia como el Congreso, que resuelve en ese orden los dos temas, pero siempre ha quedado claro en el Frente Amplio que el programa es único y a lo largo del tiempo se ha ido adoptando algunas resoluciones, en algunos casos, por ejemplo, para candidaturas múltiples. Es así que hubo una contienda, una interna entre Tabaré y Danilo, después Tabaré fue sin interna, después hubo una interna entre Mujica, Astori, Carámbula, Rubio, Martínez, cinco precandidatos tuvo ese Congreso. Bueno, eso puede responder a diferentes coyunturas. Lo que sí queda claro es que el programa es uno solo... Ahora, se dice que tiene que estar o que va a estar en sintonía con el candidato. ¿Eso qué significa? Mire, es natural que ningún candidato puede representar al conjunto del Frente si siente que esa no es la línea, si esa no es la orientación. Entonces, ¿va a pasar por una aprobación previa de Vázquez o de los vasquistas dentro de la elaboración del programa? No, no, no. A ver, Vázquez es un integrante del Plenario Nacional. Y como tal, va a opinar junto al resto de los sectores o los comités. El Congreso del Frente Amplio es un congreso de comité de base, donde la coalición participa integrando el Plenario Nacional. Entonces, en esta discusión, que comenzó en marzo, generando unidades programáticas que debaten los diferentes temas, hay varios meses de trabajo y de generación de síntesis, ¿verdad? Entonces, acá no hay programa a la medida del candidato. Tampoco hay un programa que el candidato no pueda representar. Claro, se hablaba por allí, doctora, de que se intentaría fomentar un plan de gobierno con márgenes más amplios para que, de alguna manera, el candidato tenga mayor libertad de acción. Mire, se ha dicho mucha cosa, porque también lo dijimos públicamente de parte de algunos actuales jerarcas en un evento de discusión y abierto, qué bueno sería que para un tercer periodo de gobierno el Frente fuera con más precisión y no con cuestiones tan genéricas. Porque, sin duda, antes el desconocimiento, al ser una fuerza política que nunca había participado ni siquiera en el co-gobierno, era muy desconocido el aparato del Estado y todas sus vueltas. Pero ahora, habiendo estado dos periodos, si este sería el tercer periodo consecutivo, importa ser más preciso. Por tanto, yo creo que se será tan preciso como lo permita la circunstancia, siendo que hay cuestiones que ya se vieron, las dificultades que tienen para implementarse. Yo diría, nosotros hicimos muchas cosas con relación a la reforma del Estado. La reforma del Estado no era un único acto, no era una ley fundacional. La reforma del Estado fue crear un Ministerio de Desarrollo Social, cuando la prior crisis, pero con una mirada de largo plazo en materia de derechos sociales de las personas. Pero entonces, discúlpeme, ¿no quiere decir que el programa vaya a ser lo suficientemente amplio como para que eventualmente te avalúes que tenga mayor poder o libertad de acción? No, no. Incluso yo le digo, hay una cuestión que hay que tener en cuenta al ser una fuerza en el gobierno, que nosotros vamos a estar aprobando el programa en noviembre y la elección va a ser al año siguiente, en octubre. Por tanto, hay que hacer allí algo que se hace habitualmente, que es una plataforma electoral que hace la síntesis de muchas cosas, incluso puede dar algunos puntos finales sobre situaciones que se pueden haber concretado en ese año de gobierno posterior.